¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a LSN Records Y bueno, como verán, hoy pues vamos a empezar una nueva serie llamada Ant Farm Ya no sé si la hayan visto por ahí, pero bueno, vamos a empezarla Esta vez yo y algunos amigos y mi primo, que es este que está aquí Nada más que pues ahora ya se cambió el skin y el nombre Pero pues bueno, sigue siendo el Pablo 02 Por acá tenemos a Yardiel, este que está moviendo la cabeza Y por último a Anthony Ahorita vamos a ver ahí sus... ¡Estoy muy loco! Ahí está, no sé si alguien de ustedes más se quiera presentar No sé tú, Pablo, Anthony, no sé Yo, 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 yo voy a empezar A ver, una, dos, tres Hey muy buenas gente de YouTube, yo soy Antonio Gamer Pro Y esta vez estamos con la serie prometida, con LSN, el Pablo 02 y Yardiel Y bueno, pues vamos a empezar No me llamo Jardiel, Jardiel Bueno, ya vamos a empezar A ver, primero que nada Primero que vamos a hacer Semillas, semillas Semillas, semillas, semillas Anthony, ahora estoy la semilla No se van a golpear, eh No, 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 no Agarro mis flores, Zini Zini, sí Zini, Zini Zini, bueno, ya ¡A la Vicky! ¡Me caí! Voy a hacer un puente de tierra Sí, por favor Yo voy por la madera ¡A la Vicky! No puede ser, me caí Qué tonto Fue condenado a caer El SN fue condenado a caer Porque Yardiel ¡Ah, chico! Me mató Yo baño No te creas Qué bañado No te creas ¡No salen semillas! Voy a hacer un puente de ahora sí Zini 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 Bueno ¡Ah, perdón, 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 perdón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aguas! Ahí hay una sopejín Y para todos los que estén viendo esta serie Pues espero que se suscriban Y que también les guste Recuerden que vamos a estar subiendo Pues videos de estos De la serie Muy seguido Nada más que ahorita Quiero dar un pequeño aviso del canal Que tengo que subir Todos los episodios del Far Cry Ya terminar con el Far Cry También subir Hasta el episodio 14 Del mundo hardcore De Xbox 360 Y pues, bueno A partir de esos videos Ya Podrán ver Estos videos ya subidos Si es que ya pasó Pues el tiempo X, 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 X LOL, LOL Voy a hacer un puente de tierra Hacia la madera Para hacer algunas herramientas Si alguien encuentra Si alguien encuentra hierro Sería ideal Para hacer un Un balde Y traer agua hacia acá Vamos a hacer el El puente del SN Sí, hazlo Pues tú Tú ya te pusiste Para hacerlo Si quieres hazlo tú Eh, ya se me acabó La tierra Pásame Ok, ten Ten, ten, ten Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Yo voy a hacer un puente Hacia la... Anthony Estoy bien No me dolió Bueno, sí Bueno, sí, pero... Eh, Jordi Jordi Dame comida, por favor Necesitamos más madera No tengo nada Voy a hacer más puentes aquí Después No tengo comida ¿Cómo tienes? Puente Zini Bueno, ya estoy hablando mucho Como el Negas, ¿no? Sí Bueno, pues tío, vale Ya casi somos 800 suscriptores A los mil voy a hacer un especial Y a mí A mí ya tengo 20 No tengo 12 X de... X de LOL LOL Hay más madera por ahí Ah, un caballo Es mío Un caballo ¿Dónde? Un caballo Por allá No lo mates Ah ¿Qué, qué, qué? Voy a hacer un puente Yo te ayudo No tengo comida Y me voy a morir, ¿eh? Si te mueres A mí me faltan 3 muslitos Ok Eh, LSN O alguien que agarre mis cosas Porque me voy a matar Sí, eso te iba a decir A veces las hormigas Tienen que morir Por su reino ¡Caballo es mío! Caballo 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 volador Oye, pero aparecí donde ¡Ah! ¡Ah! LSN Eh Epic 5 Ah, apareciste allá Déjate, Opeo ¡Eh! ¡Bájate! Mejor Mejor Ya está, Opeo Eh, teletransportate Ay, no tenemos TP Porque en Yardiel Es muy trasmuso Y se pone game mode Entonces por eso no hay No hay Este No hay No hay No hay OPEs ¿Lo pusiste en madera? Sí, esto es caso de Oigan, madera ¿Alguien tiene? Yo tenía uno Se lo di a Yardiel Yardiel tiene Yardiel Ah, en una mesita de crafteo Sí Oye, Pablo ¿Me ayudas a rebanar aquí? ¿Te ayudo? ¿Quién, yo? Sí Hay que hacer Mi altar de flores ¿No lo viste? No, no, la peloté Así la voy a pelotar No voy a domar a este caballero Es que es con la mano Sí Se va a tumbar Quíreme, caballini Gini, Gini Ah, no No, 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 no No, Yardiel No 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 matas a mi caballo Hay que sacarle el fuego Tranquilo 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 Yo le andaba poniendo Hagan un cofre Para poner la porquería O las cosas que no tienen ¿Cuánta madera tienes, Yardiel? Un cuarto solo Usar un cofre Ok, en el cofre Dejen sus cosas inútiles Como flores Y no más Voy a dejar todo Sí, está bien Porque me voy a suicidar Porque ya no tengo comida Está bien Bueno, voy a hacer un ¡Aaah! ¿Araña blanca? ¿En serio? ¿En serio? Mira, ven el SNP Sí, ya la vi Ya la vi ¿Tienes open? Necesito comida ¿Tienes? Uy, hay agua abajo Eh, ya no puedo ir ¿No tienes open? No Ay, no No, aquí nadie Acá no tenemos Pablo, ¿dónde naciste? Pusen el spawn Ah, ok Te voy a open Sí, está bien Y luego se desopea Así estamos Vengan Vengan a madera Yo bajé Listo Encontré los cultivos Encontré caña de azúcar ¿Dónde está el cofre? Pañales de azúcar Encontré caña de azúcar ¿Dale? Lo sé Agarran la caña de azúcar Necesitamos hierro Yo necesito ¿La agarran o no? Sí, sí, sí Voy a tirar un huevo Voy a tirar un huevo A ver, ¿qué sale? No, no salió nada ¿Qué pasó, Jordi? Eh, tengo tres caña Pero ¿cómo subo? Me maté Eh, te lanzo Ah, es que ya no tengo ¿Qué? Ya no tengo Bueno, yo voy a andar En las mismas que tú ¡Ah, Jerónimo! Casi me maté Ándete, pues ¡Hola! Hola, LSN ¿Cómo estás? Hola ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Escabamos por aquí? A ver, ¿qué encontramos? Sí, sí, sí A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Acá abajo, escabamos Eh, Yaridel Te voy a dar OP Mejor danos OP Y sin usar Game Mode ¿Por qué estás dando OP y quitando? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí Bueno, yo digo Es tu serie Bueno, nuestra Pero ya está ¿Dónde están? Abajo, ¿dónde está la caña? Oh, aquí hay una cueva ¿Cuál caña? ¿No lo vas a quitar el OP O lo vas a dejar? Ay, ahí hay un creeper Bueno, ¿dónde están? Cuando lo necesiten se los pongo ¿Dónde están? Oigan, ahí hay creepers No se van a caer, no se van a caer, no se van a caer Yo no sé dónde están Yo estoy arriba En una cueva, Pablo ¡Espera, Santuñi! ¡Eh, ve! Ya, ya, ya Las arañas son O aquí hay un champiñón Aquí hay un creeper Un... Ay, no, hay mucho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Subimos? Creo que no hay nada por aquí No, no hay nada Ya los vi Ya los vi Ahí voy No, al parecer no hay nada Pero bueno, de todos modos voy a checar Este pack de texturas yo lo tenía antes Cuidado, Jardín ¿Qué me hago? Jardín, cuidado Cuidado Te acompaño, les he Eh, gracias Cuidado Cuidado, cuidado Ya hice un puentecini Mira, mejor yo me quedo aquí para... Acá hay un champiñón Hay un... Dos creepers, un zombie y un esqueleto Sí, yo voy a la superficie Yo estoy abajo ¡Lol! Pero no me cierres Irme de... Irme de madera Haz lo mismo que yo, Anthony Ok No, madera Yo no tengo Madera Ya está Tiene madera Ayúdame a excavar arriba de mí Madera Madera No veo nada El SN, ayúdame Ahí voy, ahí voy ¡Ah! ¡Ah, luz! ¿Quién tiene madera, oigan? Yo tengo palitos nada más Eh, a ver, sube tú primero y luego subo ¿Quedaron retoños del árbol? Ya está Sí Que ya se puede Eh, Yardiel, ¿puedes ponerlos aquí los retoños donde están los cofres? El cofre, pues Porfa ¿En dónde está...? Por aquí en medio, mira ¿O a dónde vas? Por el este Ya se va a hacer de noche y van a saber más Ay, sí, cierto Eh, rápido hay que hacer espadas de madera Sí, pero yo no tengo madera Rápido O de piedra Primero un pico para hacer cosas de piedra ¿Pero en dónde están las piedras? Bueno, aquí hay madera Ah, ya me dio un arbolito Eh, pásamela para ir haciendo espadas y picos Sí, la está recogiendo Yardiel Yardiel, dámelo para ir haciendo las cosas, por favor Díganme, por favor Ahí va, ahí va, ahí va Voy hacia allá Voy hacia allá Ok ¿Entonces qué quieren que hago? Armas ¿Qué quieren que hago? Armas Dame Yardiel, yardiel, dame Pero sobre todo un pico, un pico aunque sea de madera para ir a buscar yo este... piedra Es más, ves, hacemos dos espadas y dos picos Sí, y me das un pico para ir a buscar piedra Sí, yo te amo Para hacer espadas de piedra Para que no vayas tan suelito Ya tengo otro... otro tapín, tapín No vayan a romper los... estos, ¿cómo se llaman? Las escaleras estas de musgo, como se llamen Que no me acuerdo Ponlo, ponlo, ponlo El árbol, aquí, aquí Acá, ¿dónde estoy yo? Yardiel Allá Eh... Acá ¿O dónde? Pues no, a donde sea Aquí está bien Ahí, ahí es donde está ya No, no salen Además no los vayan a romper Ay, me caigo Ay, me caigo Ay, qué rico, me caigo Bueno, llevamos tres minutos Tengan, tengan, tengan Eh, ten el pico, ten el pico Espera, 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 espera Piquini, quini, quini Me muero de hambre Me muero de hambre Ten, ten, eh... Pablo, Pablo, ¿ten una espada? Sí Voy a buscar melón Yardiel Yardiel, ten tu espada ¿Tienes palos? LSN Eh ¿Tienes palos? Eh, sí, ten No, mira, ten Pásame Ah, pásame dos Bueno, no, no te creas Ten, yo tengo dos Yo tengo dos, yo tengo dos ¿Los quieres? Sí, por favor Dos palinis Linis, linis Entonces vamos a buscar el SN Eh, sí, yo de hecho Si quieren yo voy por acá Y ustedes váyanse por otro lado Déjenme hago un pico Sí, es que... Eh, yo digo para buscar piedra Y comida Porque no se nos... Yo vi piedra, yo vi piedra Ah, ¿saben qué? Hasta ahí gallina Yo voy a matar gallina Necesitamos hacer una asada No manches, me muero de hambre Yo también Voy a empezar a hacer cultivos, eh Sí, rápido ¿Dónde hay agua? Acá abajo Acá abajo, ay ¿Dónde, dónde? Acá, donde estoy yo Ahí voy Allá Ah, Jerónimo No van a pesar, no van a pesar aquí Luis, Luis, tengo semillas Tengo semillas No, le van a empezar a salir mods Ayúdame a rebanar aquí, Pablo Nomás en segundo nivel Espérame, pues Mira, para ponerle ahí Cultivo Sí, eso hago, eso hago No vayan a saltar, no vayan a saltar Ahí, ahí, ahí Eso Quita esa Ah, me muero de hambre No hay piedra, piedra, piedra Piedra no hay Allá hay creeper Allá hay piedra Pero hay creepercito Ok, ahorita vamos Yo, yo voy, yo voy Eh, denme un pico, yo voy Sí, ok Yo tengo un pico, yo tengo un pico Ok, tengan mi tierra por si muero y denme el pico Pico, ok Eh, acá estoy, acá estoy Eh, opéame el SN para cuando agarre la piedra me haga TP rápido Ahí voy Mmm, alguien tiene carbón Eh, no, no hay carbón aquí Ok Ya está Me lo... ¿Dónde están? ¿Dónde dices? Eh, por ahí Se supone Es que yo me acuerdo que había visto, pero... Pero no, no sé dónde Ok, no hay nada No, 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 no hay nada Es que aquí voy a tener que abrir un canal Ok, ya vi, ya vi Ah, no, es grave, es grave, es grave Deja, subo Ah, me faltan semillas Subiendo Oh, 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 una araña, una araña, una araña, una araña, una araña, una araña, una araña Ay, ahí, ahí hay un creeper Espera, déjame, oye Tengo tres muslitos de comida Ya, ya va a crecer el trigo, no se preocupen Ah, ey Eh, dame Permiso Ay No, no puedo pisar, LCN, ¿qué hago? No puedo pisar Ay, ando en el spawn de arañas No LCN Lo corta, lo corta, lo corta No puedo, no puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son arañas blancas ¡Ah! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No te salvo! ¡No te salvo! ¡No te salvo! ¡No te salvo! ¡Aguerra con su flor! ¡Agárren mis cosas! ¡Aguerra con tu flor! ¡Agárren mis cosas! ¡No te salvo! ¡LLCN! ¡LLCN! ¡Me agarren mis cosas! ¡Ya! ¡Ah! Sí, déjame permiso Déjame permiso ¿Alguien los pichoneó? ¡Veame! ¡Veame! ¡Y el CN! Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡No te oyes casi! Ahí voy, ahí voy Ya casi, ya casi Deja, déjame suicido ¿Me dan permiso? No ¿Me das permiso? ¡Lol! 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 Ya está ¡Me van a matar las arañas! ¡Me van a matar las arañas! ¡Me van a matar las arañas! ¡Usted! 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 ¡Medio corazón! ¡Me necesito el pico! ¡Ltn! ¡Estaba bien! ¿Tienes tierra? Sí, ahí déjenlos, después los domamos ¡Agárrate mis cosas, Anthony! ¡Uh, sí! ¡Mi asada! ¡Medio corazón! ¡Ltn! ¡Mande! ¡Medio corazón! ¿Cuánto paras de grabar? ¡Ah, ya! De hecho, ya pasó el tiempo, oigan Ya hay que irnos despidiendo de este episodio Bueno, vénganse para ya despedirnos Por favor Pues nada, amigos Eso es todo Espero que les haya gustado Mi nombre es LSN Y pues ahí están los nombres de mis demás amigos Sanatoni No te agaches para que vean tu nombre Ahí está Yardiel777 Y Boss Adventure Es mi primo El Pablo02 Y bueno, amigos Pues nos vemos en próximos videos Hasta luego Adiós Chao Adiós Listo, ya va a ver No, por favor Por favor Por favor Jason No No Por favor No 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 No